Esto es Amalú Recicla, bienvenidos. Hoy vamos a hacer este tipo de cuadro, con una aguada de fondo y aprovechando plumas que tengamos. Materiales. Un soporte de madera, plumas, acrílico negro o blanco y un color de los que tengamos en pluma, opcional dorado o metalizado, pincel chato, pinceleta, adhesivo, bolsa de super y la cavernis para proteger. Paso a paso. Primero vamos a tomar nuestro soporte y le vamos a dar una mano de blanco, bien parejo. Luego vamos a tomar el color que queríamos para el fondo y le vamos a poner bastante agua. Y con una pinceleta vamos a empezar justamente a pintar una de las esquinas. Si nuestro soporte es muy chico podemos hacer todo de una y si no como hago yo acá, en cuartos. Pincelamos todo y cuando está bien fresco apoyamos una bolsa, una bolsa común de supermercado. Y la vamos arrugando, vamos formando pliegues. Así aplastamos formando pliegues sin tener miedo. Inmediatamente levantamos y fíjense cómo queda esta aguada con estas diferencias de tonos, es genial. Rápidamente hacemos el otro costado. Fíjense que hacemos lo mismo, pincelamos con el acrílico super diluido, casi traslúcido. Y apoyamos la bolsa, que puede ser la misma, aunque esté sucia no importa. Aplastamos y formamos pliegues. Ven que se nota que la bolsa está toda arrugada, no tiene que estar lisa. Y levantamos. ¿Ven cómo se integra con lo anterior? Y así vamos haciendo todo el soporte. Muy bien, si cuando levantamos notamos que quedan como separados en cuartos, podemos hacer pequeñas manchitas en las uniones para que se vaya justamente disimulando que fue hecho en cortes. Si lo hacen todo rápido, casi no se van a notar. Así debería quedarles el fondo. Ahora buscamos las plumas que tengamos, que pueden ser de aros o collares viejos, ¿por qué no? Y vamos a empezar, una vez que estaba bien seco el fondo, vamos a empezar a distribuirlas y ver dónde estaría el cisne y dónde estarían justamente las plumas. Cuando ya estamos decididas, las retiramos y vamos a dibujar nuestro cisne. De una manera muy sencilla, simplemente una silueta. Ahora, como les digo siempre, traten de no usar lápiz de grafito. En este caso, como mi cisne va a ser de color negro, puedo darme el gusto de utilizarlo. Así les quedaría aproximadamente. Ahora, muy bien, reservando este costado para las plumas y teniendo el cisne ya dibujado, vamos a empezar a pintarlo. No va a tener luces ni sombras, ¿sí? Vamos a pintarlo de un color pleno. En este caso, me gustó mucho jugar con el negro y hacer una composición un poquito más jugada. Me guío por el dibujo que hice previamente y simplemente voy rellenando todo el interior con negro. Como cuando éramos chicos, lo único que tienen que tener en cuenta es no salirse de la línea. Y vamos a pintar más o menos hasta acá, ¿sí? Hasta donde van a empezar las plumas. Pintamos la cabeza, el cuello y el pecho. Este sector no, porque van las plumas. Así debería quedarles. Le damos dos manos seguramente. Y luego tomamos un adhesivo que puede ser la pistolita de silicona, silicona fría, poxiram, uju, el que ustedes tengan. Y vamos a ir aplicando las plumas. Siempre de atrás hacia adelante. Y recuerden que los colores siempre tienen que combinar. En este caso utilicé violeta porque en mi fondo lo había. Y también le puse rosa para cortar un poco. Así, continuamos alternando nuestras plumas. El diseño puede ser el que a ustedes les guste. Pueden ser con líneas, todas las plumas violetas primero, las rosas después. Y como digo siempre, colores a elección. Lo que a ustedes les guste. Piensen en la persona a la que se lo van a regalar o donde lo van a colgar. Así debería quedarnos. Muy bien. Nuestro cuadro puede quedar así. O se me ocurrió que también podemos tomar un acrílico dorado o de algún color metalizado. Y hacer una media carga, ¿sí? Mitad dejamos el pincel con agua. Y la otra mitad le ponemos dorado. Aplicamos el dorado contra el borde. Y lo vamos esfumando solo con agua. El que no se anima a hacerlo con agua puede ayudarse con glazing o con retardador. Pero con el agua se puede hacer perfectamente. Solo recuerden cargar solamente la mitad del pincel. Y así le dimos un brillo a la cabeza y al pecho. Ahora pintamos un poquito en el pico. Para seguir integrando la composición se me ocurrió hacerle un par de pinceladas doradas a las plumas violetas. No a todas, sino solamente a las violetas que encima al ser más duras me permitían pintarlas muy fácilmente. Y así nos queda nuestro cuadro terminado. Acá ven un poco los detalles. Y luego el cuadro en general. También les dejo otra opción con otros colores como para que se den cuenta que pueden ir variándolos y que generan efectos diferentes. Espero que les haya gustado. Les mando un beso de codo como les digo siempre. Y nos estamos viendo en el próximo trabajo. Ah, no se olviden de seguirme en Instagram, Facebook o YouTube.